hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo en este vídeo les enseñaré cómo ustedes pueden preparar paso a paso un rico shark y can de jurel en tarro comencemos y bueno amigos antes de comenzar con la receta les cuento que esta receta es para ocho personas y ahora amigos continuamos con los ingredientes para preparar esta rica receta ingredientes un tarro de jurel un kilo y medio de papas un cuarto de kilo de zapallo una cebolla un diente de ajo este diente de ajo puede ser optativo dos cucharadas de aceite y sal a gusto preparación lo primero que tenemos que hacer es pelar las papas y el zapallo luego se echan a cocer en una cacerola con agua y sal como para hacer un puré aparte se pica la cebolla en cuadritos luego se fríen en un sartén con el ajo picado enseguida se agrega el curel previamente de arenado luego se revuelve hasta que se combinen los ingredientes luego se junta con el puré y se revuelve luego echarle sal y condimentar a gusto idealmente este charquicán de jurel se puede acompañar con una ensalada y bueno amigos les he dejado con esta receta buena para la salud ya que se recomienda consumir el pescado al menos dos veces por semana esta receta de seguro que te entusiasmará consumiendo pescado de manera sabrosa así que no olvides disfrutar esta receta que te he entregado en este vídeo para que los disfrutes junto a los tuyos o tu familia y bueno amigos y eso es todo si te ha gustado este vídeo dale me gusta y recuerda suscríbete en youtube síguenos en facebook y en instagram saludos te manda christie ronger y que tengas un buen día chao cuídense